La calle está dormida Me besa el aire En un rincón del parque está el amor Le oigo sonreír Donde yo A más de mil kilómetros de tú Hoy sueño tu sonrisa que me falta Y el beso que no llega Y miro como pasa lentamente el tiempo en el reloj Y miro ese desierto blanco de mi cama y pienso ¿A dónde vas, amor, en soledad? ¿A dónde vas? Me duele la mirada sin ti Me nace triste Me duele este minuto si no es vivido junto a ti El mar está jugando con la arena Se están amando Un músico bosteza una canción En un rincón del mar A más de mil kilómetros de ti Hoy sueño tu sonrisa que me falta Y el beso que no llega Y miro como pasa lentamente el tiempo en el reloj Y miro ese desierto blanco de mi cama y pienso Y miro como pasa lentamente el tiempo en el reloj Y miro como pasa lentamente el tiempo en el reloj Y miro ese desierto blanco de mi cama y pienso ¿A dónde vas, amor, en soledad? ¿A dónde vas? Me duele la distancia de ti Me duele la distancia de ti Y miro ese desierto blanco de mi cama y pienso Y miro ese desierto blanco de mi cama y pienso Y miro ese desierto blanco de mi cama y pienso ¿A dónde vas, amor, en soledad? ¿A dónde vas, amor, en soledad? Gracias.